Hola, la receta que les traigo el día de hoy es caldo de pata de res guatemalteco a mi estilo. A continuación le dejo la lista de ingredientes y esta receta es muy fácil y muy rica de hacer a quienes les guste la pata de res. Recuerden que las recetas es cuestión de gustos, tú le agregas, tú le quitas, todo es cuestión que se adapte a tu gusto. Como primer y muy importante paso tenemos que lavar muy bien la pata de res. La primera agua sale roja por la sangre y la suciedad que tiene. Le tiro esa agua que está muy sucia y le pongo nuevamente agua limpia, un chorrito de vinagre para limpiarla nuevamente. La lavo muy bien, pueden dejarla reposando unos minutos pero si no la pueden escurrir y lavarla nuevamente con agua limpia para quitarle el vinagre que le pusimos anteriormente. Y así esta pata quede muy limpia y lista para cocinar. Ya que tengo la pata de res bien limpia la pongo en una olla, le agrego una cabeza de ajo, la mitad de una cebolla y una cucharada de sal. Y la dejo hervir durante hora y media, dos horas, a veces hasta más. Cuando ya esté cocida pero durita aún, que ya le entre el cuchillo, vamos a tirar toda esa agua. Yo saco los pedazos de la pata y la cambio a una olla limpia, con agua limpia y le agrego la verdura. La verdad es que yo agrego primero el elote pero en esta ocasión ya estaba apresurada y entonces agregué junta la verdura. La tapé y la dejé hervir mientras estaba hirviendo. Agarré los cuatro tomates, los tres dientes de ajo y la tercera parte de la cebolla y la puse a licuar. También le agregué las dos cucharadas soperas de consomé y la otra cucharada de sal. Recuerden que ustedes la deben de sazonar a su gusto, ponerle más sal o quitarle. Eso lo van a ir probando conforme pase el tiempo y ustedes vayan probando qué tal está el sazón. Ya que tenemos todo bien licuado, se lo agregamos a la olla con agua limpia, recuerden, y con todos los vegetales. Pero en este punto me di cuenta que la olla era demasiado pequeña para que no les pase lo mismo que a mí. Háganlo en una olla suficientemente amplia. Lo bonito de este caldo es que lo hacen muchas personas como que fuera caldo de red. Le agregan muchos vegetales. A mí en lo personal no me gusta, me gusta solamente con estos tres. O igual lo pueden hacer sin ningún vegetal si no les gusta e igual queda muy rico. Vean cómo cambia de color este caldo y ya está súper rico y ya se coció la verdura. Como último paso le agrego el cilantro y ya le apago la hornilla. Lo mezclo y este caldo ya está listo y rico para comer. A mí en lo personal me gusta quitarle el agua donde se coce porque eso tiene muchísima grasa y no se me hace necesario. Lo que queremos es comer el nervio de la pata y no toda la grasa. Aquí ya está listo para comer. Yo lo acompañé con arroz blanco, agotate, limón y chile. Si te gustó esta receta no te olvides suscribirte y regalarme un me gusta. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.